¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! A la hora de comprar un dispositivo Roku, suelen venir con algunos canales preinstalados. Por lo regular son los más famosos en la región en la que compraste tu dispositivo. Pero si no lo sabías, hay más canales y aplicaciones en la tienda que puedes instalar. Por eso en el video de hoy te voy a enseñar a instalar canales nuevos. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal porque voy a traer una serie de videos con trucos para tu dispositivo Roku. ¡Vamos con la intro! Primero, ya habiendo encendido nuestro dispositivo Roku, vamos a presionar en el control el botón Home, ese que tiene la silueta de una casita. Y vamos a desplazarnos hacia abajo para seleccionar con el botón OK la opción canales de transmisión. Haciendo esto, se abrirá la tienda de canales. Si tú conoces el nombre del canal que estás buscando, puedes ir directo a la sección Buscar Canal. Para escribir es muy fácil, solo debes desplazarte con las flechas de dirección y seleccionar la letra deseada con el botón OK. Una vez escrito el nombre, solo debes desplazarte con los botones de dirección y seleccionar el canal con el botón OK. Por otro lado, si no buscas un canal en específico, puedes buscar en la tienda entre las categorías. Para abrir cada categoría, solo debes oprimir el botón OK. Seguido de esto, te puedes desplazar entre los canales con las flechas de dirección de tu control hasta encontrar el canal de tu preferencia. Al seleccionar un canal con el botón OK, podrás ver la sinopsis del canal junto con las características que ofrece. Para instalarlo, debes seleccionar la opción Añadir canal con el botón OK. En el caso de los canales de paga, te pedirá un pin de la cuenta Roku para hacer la compra. Una vez instalado, debes oprimir el botón OK, que hay en esta ventana. Si tú lo deseas, puedes abrir el canal desde aquí seleccionando la opción Ir al canal o desde la pantalla de inicio de tu dispositivo Roku. Y eso sería todo para el video de hoy. Te invito a dejar tu hermoso like y a suscribirte a mi canal porque se viene una serie de videos con trucos muy útiles para tu dispositivo Roku. Solo recuerda algo importante. Yo soy Lukin, hasta la próxima. Gracias.